Buenas, buenas, buenas! Buenas, 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 buenas! ¿Cómo andan por ahí? Bueno, ya estamos... ¡Ya está! Son las 7! Bueno, acaba de salir nuestro álbum, nuestro segundo álbum Suena Mía. Salió Bebé la canción con la Emi, así que vayan a escucharlo. Ya está disponible, los queremos muchísimo. Esperamos que disfruten de este álbum. Nosotros, la verdad que estamos muy, muy felices. Fue mucho trabajo, hay muchas canciones que nos identifican, que la verdad que tenemos algo ahí en todas las canciones que nos pega fuerte, así que esperamos que a ustedes también. Le vamos a mostrar un poquito, estamos acá haciendo la premier nosotros. Mirá, tenemos el banner, nos vamos a cantar unos temitas en un rato. ¿Ahora querés que le mostramos un poquito de piano? Sí, entrémos, entrémos. ¡Ah, palá, palá! ¡Aú! ¡El Aú, baby! ¡Papá! ¿Cómo es? ¿Qué me contás de los muñequitos de torta acá? ¡Oh, mirá, mirá! ¡Qué le pasa! ¡Oh, mirá el ma... ¡Ah, qué pache, hermano! Yo estoy... Me parezco el mozo de Jeratón. Mirá esa pache, papá. Tenemos Malbec, tenemos... Bueno, ya está disponible Suena Mía. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros haciéndolo. ¡Vamos a escucharlo! Y nada, nos vemos en un ratito que vamos a estar cantando algunas canciones. No se pierdan la transmisión en vivo.